Amigas, amigos, estamos en el estreno de El Lapido del Cielo, y ha venido desde Italia la mujer que llegó en su seno y que lo sigue llevando en el corazón y en la mente a este joven, Carlos, que a sus 15 años logró la santidad enseñándonos que para ser santo se puede serlo a través de cosas muy sencillas. Antonia, bienvenida a México, sabemos que has tenido un viaje pesado primero para los Estados Unidos, ahora estás un poco cansada, estanca, pero llena de alegría. Sí, 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 porque he conocido miles de personas, muy jóvenes, en toda la parte de los Estados Unidos, aquí también, son muy contentas. El revés, como Carlos, está ayudando muchísimo a los jóvenes a santificar, y también los mejores, porque no somos jóvenes, también los mejores. Antonia, la muerte de un hijo es sumamente dolorosa para cualquier persona, pero él te fortaleció diciéndote que para él la eucalistía, y este ver el sufrimiento era con una superestrada, con una carretera hacia el cielo. ¿Esto te ayudó a ser niños de los dos elementos de la pérdida? Seguramente la eucalistía es el pan de la vida eterna. Cuando comemos la eucalistía, comemos la fuente del amor. Y Jesús nos ayuda a ser más caritativos, a amar más, siempre más a ver la mirada hacia el cielo, porque eso es importante. Y la eucalistía es la autopista hacia el cielo, como decía Carlos, porque a través de la eucalistía Jesús nos diviniza, nos transfigura ya en esta vida. Se puede ya vivir en la coeternidad de Dios, a través de una vida eucalistica. Una vida eucalistica es una vida de felicidad, una vida de paz, porque Jesús muestra la paz, la felicidad, muestra todo lo que está de bueno en el universo. Solo Jesús, como dice Jesús, si vamos a escoltar el sermento de la vida no muestra fruto. Y ellos dicen, si de mí no podía hacer nada. Y ahora estamos juntos con Jesús, eso es el secreto de la santidad. En la vida, también la cosa más sencilla, se la hacemos con la mirada de Dios. Cada cosa que nosotros hacemos es una oración continua. Y ahora corremos en acto con lo que dice Jesús, de orar continuamente. La última domanda, porque Carlos se ha convertido en el santo, el patrón de la internet. Y él, a través de los milagros eucalísticos, acercó a muchos jóvenes a la fe. Pero como Jesucristo, él comenzó su trabajo en casa. Porque yo me he enterado de que, a partir de determinada edad, él quería saber más y más y más. Y tú, no estabas preparado y él te hizo buscar la biología y la ejecución del espíritu. Así que, Carlos comenzó con su propia mamá. Y después, a través de la mamá, conoció más. Y gracias a esta mujer, Antonia, nos está acercando a todos y día de hoy. Entren a sus videos, conozcan su vida y vengan a ver esta película, El latido del cielo. Que Dios te bendita. Es la última cosa. Las reliquias de segundo grado son aquellas que han estado en contacto con el santo. Generalmente, cuando se canoniza alguien, sus papás ya han muerto. En este caso, tenemos una reliquia viviente. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo nueve meses en su interior. Todavía queda la señal en su ombligo. Y además, ella lo cargó, lo arrulló en muchas ocasiones, incluso hasta el momento en que él falleció. Pues, de tal manera que tenemos la primera reliquia viviente en muchos años. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.